Si ella se fue y no va a volver, ¿qué más puedo perder? No pienso en el ayer, si ya te olvidé, no creas que te miento Ya no tengo el sentimiento, si piensas que sí, esto está muerto Ya no queman los recuerdos Tus mentiras borré Tus mentiras borré Y ahora mírame Y ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya de ti me olvidé Locura y superé Ya no quiero tenerte A la día de perderte Y ahora vete, vete, vete Que me da igual perderte Soy el dueño de mi suerte Y con otra vas a verme Y ahora vete, vete, vete Que me da igual no verte Soy esclavo de mi suerte Y he borrado de mi mente Ya no me importa verte bailando sola Tú niña no me enamora Tú niña no me enamora Tú niña no me enamora No te das cuenta Que mi mente no inventa Ya pasó la tormenta Hoy tú pagas la cuenta Mami, tú sabes que no hiciste bien Tú estás conmigo, tú estás conmigo por irte con él Que tú quieres volver Y ahora vete, 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 vete Ya te borrado de mi mente Ya no me importa verte bailando sola Tú ya no me enamoras, tú ya no me enamoras No te das cuenta que mi mente no inventa Ya pasó la tormenta, tú pagaste cuenta Tus mentiras borré, y ahora mírame Que ya no quiero verte, ya no quiero verte Ya de ti me olvidé, lo juro y superé Ya no quiero tenerte, alegría de perderte Y ahora vete, 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 que me da igual perderte Soy el dueño de mi suerte, y con otra vas a verme Y ahora vete, 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 que me da igual no verte Soy esclavo de mi suerte, ya te borrado de mi mente Tú ya no me importa verte bailando sola Tú ya no me enamoras, tú ya no me enamoras No te das cuenta que mi mente no inventa Ya pasó la tormenta, tú pagaste cuenta Tus mentiras borré, y ahora mírame Yo ya no quiero verte 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 Yo ya no quiero verte